No cesa la preocupación ya desde hace tiempo en este gobierno y en el gobierno anterior, particularmente en el gobierno de Mauricio Macri con el tema de la inflación y el ajuste y el impacto que la inflación daba hacia los créditos hipotecarios UVA en la República Argentina. Cerca de 100.000 que están esperando algún tipo de respuesta, algún tipo de ayuda, de salida ante la situación que significa que se les complique cada vez más, mes a mes, poder abonar la cuota del crédito para su casa, para su vivienda. Había habido una promesa del gobierno nacional que ahora parece ser desechada, de acuerdo a propias definiciones en una radio de Buenos Aires en el día de ayer por parte del presidente de la nación y obviamente la decepción y la desilusión de los hipotecados UVA aquí en Córdoba. Esperábamos que cumpliera las promesas de campaña, tanto el presidente Alberto Fernández como el expresidente Macri, como La Habana. El tema de los créditos UVA fue un pilar para sus spots publicitarios electoralistas en el cual todos tenían la solución. Inclusive Alberto Fernández había dado la solución que iba a llevar su gobierno si él ganaba y que iba a hacer exactamente lo mismo que hicieron en el año 2003 con las hipotecas del campo que eran dolarizadas. Son 10.780 los beneficiarios de los créditos UVA en Córdoba. Su situación es crítica y ante las declaraciones del presidente Alberto Fernández están muy preocupados y planean realizar protestas. Hay una preocupación, hay desesperanza. Las familias estaban a la espera de una solución, aunque sea una solución a medio o largo plazo. Hoy el gobierno aparentemente ha cerrado las puertas de cualquier tipo de negociación. Manda a las familias a negociar con los bancos. Nos trata a las familias como si fueran particulares y estuvieran en el mismo nivel que los bancos. Recuerda que es las familias en contra de un sistema financiero. La acumulación de la actualización, ya sea del capital o de las cuotas, si vos sacaste un crédito en septiembre del 2016, que es cuando se crea este sistema UVA, es más del 300%. O sea que vos, el banco a vos te prestó 100 pesos y vos al banco le estás debiendo 300 pesos a la actualidad. Inclusive habiéndole pagado un tiempo de informe a las cuotas. O sea, la actualización por UVA, la actualización por inflación, hace de que tengamos un salto imponderable de diferencia de relación cuota-ingreso. La cuota no superó el 25% de los ingresos de esa familia. Hoy te encuentras con que las familias están por encima del 35 o del 40%. Tengo obviamente casos más extremos, que llegan un 60, un 70%, pero que es imposible que una familia de clase media pueda vivir con un 40% menos de su sueldo. Ni hablemos, todo el impuesto inmobiliario urbano que ya llegó, con una acumulación de un 40%, con lo que norma, y usualmente la clase media paga todos los meses. Que en esta oportunidad los tomadores de créditos UVA no los están pudiendo pagar porque todo va a parar a su cuota de la casa. Esto no es un contrato entre particulares. Un contrato entre particulares es entre vos y yo, que estamos en la misma relación de poder. Cuando uno está en una relación de poder diferente, como está el sistema financiero, no podemos hablar de contrato entre particulares. Nosotros tenemos una constitución nacional que ampara eso, y tenemos una ley de defensa del consumidor que también ampara esos saltos, esos saltos de poder que tiene una empresa, o en este caso un sistema financiero, en contra de una familia, por supuesto. Comenzamos ya con una tuiteada que se hizo en el día de ayer. Bueno, han sido tendencias, han estado primeros en las tendencias de Twitter. Se va a resolver en las próximas horas algunas movilizaciones a nivel nacional, como se hizo la semana pasada o la anterior. Gracias. 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 Gracias.